Después de su notable esfuerzo en las Olimpiadas de Londres, la pesista tumbecina Silvana Saldarriaga nos cuenta su inolvidable experiencia y sus próximos retos. Bienvenida a Chiclayo, tú eres tumbecina, experiencia inolvidable en las Olimpiadas de Londres 2012. Sí, una experiencia muy grande, aprendí mucho de diferentes culturas, mucha técnica de otros deportistas de otros países y sí, hasta ahora recuerdo cada día en la Olimpiada. ¿Otro tipo de escenarios, una exigencia mayor y hay que continuar trabajando para seguir en los grandes escenarios? Sí, observamos mucha organización, mucha disciplina, mucha ayuda, la gente para que se portó muy bien con nosotros también a seguirnos preparando para los demás eventos. ¿Qué consisten los trabajos del profe Gancho de aquí a los siguientes torneos? Seguir superando con los entrenamientos diarios, manteniéndonos con nuestras marcas, entrenar duro, con disciplina, con organización para poder lograr mejores puestos en los demás eventos. ¿Es muy discreto el apoyo que ha recibido o la convocatoria, realiza el llamado para que una vez por todas más gente, más solidarios continúen impulsando este tipo de disciplinas? Sí, me gustaría invitar a los colegios para que nos apoyen a conseguir más deportistas, porque en realidad el deporte en el Perú está muy bajo, el nivel también, nos hemos dado cuenta en la Olimpiada, necesitamos más apoyo de las autoridades para que podamos tener más deporte en las instituciones educativas. Y éxito. Gracias.